Música Amigos, estoy aquí con mi amigo Haciel Román Hola Estamos en una locación especial en cerca de Mapimí, Durango y estamos haciendo un video un video de una canción de Porter que se llama ¿Qué es el amor? Es una locación especial que encontramos hace unos meses rodando también un video musical y pues bueno, aquí Haciel ya tiene experiencia haciendo este tipo de videos y pues por eso estamos con ahora Pues sí, la verdad es un proyecto interesante, nuevo la verdad lo que grabamos hoy está súper está chingón y pues esperar a que salga y quiero que todos lo vean y la verdad, sí sería un sueño que llegara a los integrantes de Porter siempre es un placer venir a Marte los que no lo conocen estas son las tierras de Mapimí vean el paisaje nomás hay un yeti hay un yeti el nombre de la foca como bailo creo que digo mucho con mis movimientos y espero les transmitar toda la expresión corporal que Haciel maneja y ha manejado ya en varios proyectos que he hecho está lindo poder plasmarlo en un video que no solo sea algo de entretenimiento visual sino que se vuelva una experiencia sensorial es lo que estoy buscando como director y pues próximamente lo podrán ver ahí en las redes y pues venga corte 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 tenía ganas de jugar con ciertas tomas con el sol con espejos con con tierra blanca y ahorita estamos aquí en la vieja salinera en Viesca en Viesca, Coahuila estamos en el segundo día de rodaje de reflejo es un video protagonizado por Haciel Román una colaboración con Black Sheep Entertainment y tu estudio creativo a la Cran Films en la dirección échense el videíto y apoyen compartanlo venga apoyen el talento lagunero que estamos haciendo aquí eso es para ustedes este trabajo a la Cran Films Has, ¿qué opinas del lugar en el que estamos hoy? grabamos el martes y esto le pondría a la luna porque es blanco está muy loco Nan hola, hola ¿qué opinas del rodaje? no, pues está muy padre vivir esta experiencia está padre, ¿no? padrísimo el lugar muy bonito muy fuera de lo común estoy extasiada está padre, ¿no? está lindo el lugar la luna la luna la apodamos ya muy bien pues bueno estamos a punto de romper ese espejo un poquito a tu derecha no, a tu izquierda a tu izquierda cabrón me aventó la cabeza cabrón me aventó la cabeza cabrón 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 que bueno que estás aquí y y y y y y y y